Hola, bienvenido a Malabu Guinea. Me llamo Nichard y yo soy tu guía turístico. Voy a demostrarte cómo te puedes hacer ejercicio en mi país favorito. Es mi honor a presentar dos personas que representan el mejor que Atléticas tiene para ofrecer, Bartho y Isma. Hay tres lugares que me te quiero mostrar porque nuestro país no tiene mucho dinero. Es un país pobre. No hay muchos lugares fantásticos, pero ejercicio es siempre posible. Primero, señor Bartelo van a modestos como a acolcharse en el Hotel de París. El Hilton. Entonces, él nos mostrara cómo hacer las flexiones en el paré. El Tónnel del Aro Corís es uno que todos turistas deben visitar. Siempre hay algo que hacer en este maravilloso país para estar activo. Bartho también se convivirá con señor Isma y demostrará más actividades en el mejor y más grande gimnasio del país. El primer ejercicio sería la campana de la caldra. Hola, mi nombre es Isma y yo soy el mejor entrenador en este país pequeño. Hay algunos ejercicios que te recomiendo que hagas cuando vengas al gimnasio. El primero se llama el muro de sentarse. Esto es ideal porque trabaja las piernas, los abdominales y la parte del cuerpo de todos. Además, si fallas, está bien porque puedes levantarte. El siguiente es tanto un ejercicio como una forma de defensa personal. El boxo de la sombra puede ser la diferencia entre la ardita y la verte. Esto hace que tus brazos sean enormes. Pero también aumenta tu agilidad general. Es bueno para el corrio también. El ejercicio final se llama el push-up. Prefiero hacer mis flexiones debajo de un banco en el estadio de nuestro país. Este ejercicio es para sus piernas y sus brazos. Se llama kettlebell lanzas. Necesitas una compañera para hacer este ejercicio. Usa una kettlebell que es un peso bueno para su y su compañero. Tira el kettlebell a su compañero y cuando atrapa el kettlebell, hace un squat. Después, el compañero tira el kettlebell a su... Hace 20 o 30 repeticiones. Ida y vuelta es una repetición. Este ejercicio es para sus abdominales. Se llama ejercicios abdominales. Se acuesta en el piso y pone sus manos detrás de su cabeza. Después, hace abdominales y hace 20 o 30 repeticiones. Es posible hacer abdominales en muchos lugares si es posible acostarse en el piso. ¡Gracias! ¡Gracias!